Música Vamos a jugar un poco, vamos a contratar Completar, contratar Contratos Bueno, esta skin, esta pintura Esta suave, cuantos contratos vas a hacer Los que pueda, no he hecho el primero Imagínate, que será el MVP Tengo que hacerle, no, a ver Yo, no, eso, eso me dio un headshot Hediondo ¿Has visto a One Piece? Sí, hey, Magel ¿Cómo andamos? A ver, vamos a reventar Al que está aquí, no me ve Maldita, cuando alguien se acerque ahí va a reventar El cráneo ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Cinco clics en disparos Oh Se tiene que morir, tú Muérete Muérete, ¿por qué no se muere? Oh, ese medic tenía 10 mil de vida Oh, spam Oh, no, 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 no Aman los clics, yo sé que aman los clics Los aman Es como Suena el click y es como que Es que ve, no se mueren, no te estoy bromeando No se mueren No se, es que no se muere Es que no se muere Se los calienta el esponjoso Probablemente, Hermes, probablemente Ese demon se muere, tú Vente, pues, Mele Te lo dije Vente, Mele Uh, pobre Pyro Pobre Pyro Se reventó Cuántalo al Pyro, no me he visto, el Pyro, no me he visto Hey, arruzajajaja Oh, no, es que ¿por qué llega el Pyro? School Gears, como la... El juego este ¿Qué equipo soy? Me voy a conectar a Steam, ¿están listos para ver cuánta gente me habla? ¿Dónde está maldito Tebas? Ya ni siquiera sé cómo se llaman Steam, tú Maldita sea, ¿en serio me habla tanta gente? Ah, ¿quién ganará de uno versus uno y pero está ahí? ¿Por qué? Aguanta Aguanta Maldito Pyro Maldito Pyro, caca Ah, Swat Tremendos nombres No se pueden llamar, no sé, Pepe, Francisco Juan Hey, Juan me ha seguido Y así más fácil, ¿no? Tienen que ser nombres Muerte, ¿o qué? Gracias Dame Uber Gracias Y... Y era falso el sonido Pero sonaba tan satisfactorio Y con ese veía los tutoriales Y decía, no, pues ya lo descargué porque ya lo tengo Y cosas así Maldita sea Tenemos mejor empuje que el otro equipo tenía Tiene una Sentry, eso sí Medic, no me sueltes Medic, no me sueltes Si me sueltas, me muero Cúrame, Medic Necesito un Medic Necesito un Medic Aguántala Creo que yo mismo tendré que hacer mis propios tacos That boy ¿Cuánto eres un chiste? No, tú Los chistes salen solos Aguántala, 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 Medic ¡Oh, me quedé sin munición! Ahí está su chiste Aguántalo Aguántalo Malditos Bullies ¡Ah, el Medic lo salvó! Mi pregunta es ¿O el respawn de ellos está muy hediondo ¿O por qué llegan atrás de nosotros? Creo que está mal diseñado el mapa Eh, hazme un high-five, Medic ¿Puedo completar ya el de este? Apenas es el primero Eh, me voy a jugar payday con un amigo así Con tu buen stream Gracias, hijo Gracias por pasarte Ya saben Gracias al cielo Hice el primero Ya puedo hacer algo más Inusual Nadie ¿Cuánto sale un taco de tu país? Ah, un taco Un buen taco Bien servido y todo Bueno, ahí ves que lo sirve mal Pero bueno Sale como en 11 pesos Si el scout fue tu hermano ¿Cuántas bong se tomarían? Un huevo, tú Mi hermano A ver, ¿dónde está? Mi hermano se desvirgó Con una secretaria Que trabaja en una extensión De nuestra casa Y yo, pues Desvirgó ¿Te refieres a lo que me estoy imaginando? El amor más grande que tuviste Fue de la chica de la secundaria Cuando cambiaste de turno El amor más grande Nah, tú El amor más grande Es el que estoy teniendo ahora Ah, la del cabello, tú Ah, ya, 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 ya Oh, es cierto La voy a poner Bien dicho Pero, ¿de qué la pongo? ¿De...? ¿Esto, tú? ¿Este? ¿Este gif? ¿De qué lo puedo poner, tú? ¿Lo pongo de cuando alguien me sigue? ¿O cuando alguien me dona? ¿O cuando...? ¿Cuando qué? Sí, lo voy a poner cuando alguien me dona? Me dona No, no, no le dije nada No le dije eso No le dije eso Oh, shit Oh, shit Ya valió Ya valió Dime, por favor, que puedo ¡Maldito! Por donde iba a salir el Caesar La pizza La... Que decía... No, no, entonces no No voy a estar checo No lo voy a entender Ok, deja, pongo los stickers aquí Deja, pongo los stickers aquí Para cuando venga Adiós, Oldeer ¿Puedo reventar ese Scouts? ¡Oh! No lo maté No lo maté Bueno, me dieron un punto, creo ¡Ey! Casi termino Tú casi termino, maldito desafío El desafío put ¿Te gusta el arroz con leche? No ¡Uh! ¡Uh! Lo copleté Pues hoy malísimo apuntando Oh, Dios mío Qué horrible soy Ya lo completé Oye, ¿cómo estás después de lo que pasó en México? Yo estoy bien Aquí no pasó nada ¿Saben qué? Más odia el espongado además del Ogu ¡Oh! No lo hagas El Ogu y el B juntos No, te odio El Ogu ¿Y Pup? ¿Has jugado? No, no lo he jugado Ok, vamos a ver qué... ¿Qué se hace? Malditos perros ¿Pueden dejar de ladrar? A ver, vamos a ver ¿Sube desde el Clash Royale? No, gracias ¿Te parece bueno el nuevo Dark Nights at the Shield? No lo he probado Pero se ve bueno A mí me gustan tus series Pongas por 3 Sí ¿Jugaste algún juego de forma profesional o competitiva? TF2 Competitiva Profesional Pero sí Competitivo Ok, vamos Basta de charlas Vamos a lo que todos esperan ¿Qué me va a salir? Si me salen el Yeti voy a llorar No creo Creo que en eso no salen Un unboxing en directo Ya de paso que tienes para un i7 pues barcos y put... Pues debería ser así, ¿verdad? Pero... Ah, YouTube Qué hermoso es Ok, vamos a ver qué tal Creo que aquí no sale la del Yeti Así que... Vamos a ver qué tal La más caca ¿Qué opinas de esta pintura? ¿Es caca o no es caca? Es caca, es muy caca, caca Para cuando hiciste la esponjosa Es caca que no caca Caca ¿Para ti te gusta la caca? Caca es así Toda animalista fea Caca de burro, sí, caca Malditos cacas Échenme la mano, díganme No, sí, es lo mejor ¿Dónde está? Pues vamos a poner la caca Con caca ¿Qué opinas? La pintura caca Con un arma caca ¿Qué arma es caca? Díganme ¿Qué arma es caca? No, tú La escarga es la mejor Aprenda matemáticas con esponjoso Caca al cuadrado Caca al cubo La fan La escarga Te odio Te odio Un chico común Es la mejor El Sandman cuando recibió el nerf La tercer grado Tú eres caca No me puedo pintar El flojis Uff La escarga Le están diciendo No, las mentiras de ella Eso es caca Lo sé tú Oh, el backscrew Ese es hermoso Pero no, díganme Pinta mucho La guillotina Ponla La minigun Las mentiras de ella Ya lo leí La minigun No me gusta No Sb sabe Ubersaw La pistola Pues vamos con el reserve shooter Porque es una caca Y pues la caca va con caca No puedes combinar caca con algo hermoso Va a ser la caca más caca Tienes que jugar con esa caca Vamos a verla Vamos a verla en juego Con qué youtuber del tío Tú subirás contratos Con nadie Es que no es que sea lo solitario Pues es que Yo quiero hacer los desafíos Todos los desafíos Los contratos Vete a regañarles Es más Lo voy a gritar A ver A ver si me oyen No, sigo aquí Sigo aquí Malditas mierdas Alcanzo a ver el chat Muy bien Muy bien Muy bien Maldita locura A ver No la tengo A ver ¿Dónde está? Aquí está Corran Corran Ya estoy aquí Tú Ya estoy aquí Les pongo buscando comida Sí, encontré una guayaba Tú Se ve buena, ¿no? Estoy No estoy flaco Flaco, flaco Palo Pero sí estoy suave A gusto Tranquilo ¿Cuánto te pesa la cabezona?